Así Buenos días, yo soy BT, esto es La Cocina de la Abuela y esta vez vamos con un vídeo un poco diferente todos sabéis, los que sois seguidores del canal que odio pelar ajos es una cosa que me aburre un montón, que además no se me da bien y gracias a vosotros he conseguido un montón de trucos que me habéis dejado en los comentarios para pelar los ajos sin esfuerzo así que lo que vamos a hacer hoy es pelar un montón de ajos rapidísimo con esos trucos que voy a compartir con todos vosotros ¡Ahí voy! Primer truco, yo lo llamo el machacazo cogemos los dientes de ajo venga, yo creo que con tres suficiente y ahora lo que vamos a hacer es pegarles un viaje así así y así y si todo va bien como tiene que ir pelarán así de fácil ahí lo tienes uno dos y tres zasca sin ningún esfuerzo ideal para cuando tienes que picotear para alguna salsa o algo así siguiente truco tan sencillo como el anterior vamos a sacar unos cuantos dientes de ajo de aquí ahí los tengo con tres suficiente qué consiste este truco simplemente los vamos a partir a la mitad ahí ahí y ahí por supuesto este truco solo funciona si luego los tenéis que picar ¿qué pasa cuando los partimos a la mitad? que solamente tenemos que abrir sacar primero una mitad luego la otra y así todos los ajos que necesitéis ¿cuánto hemos tardado? pues todavía menos que con el machacón ahí lo tienes y ahí los tienes enteritos peladitos sin ninguna piel bueno enteritos no a la mitad ahí está siguiente truco súper apropiado si tenéis que hacer un montón de ajos pelados para una salsa para un ajillo para lo que queráis alioli esas cosas un bote como este simplemente los vamos a meter dentro todos un buen montón cerramos y le vamos a dar un viaje súper grande y aquí tenemos el resultado ya veis muchos se han pelado completamente como esos de por ahí como estos que se les cae la piel ahí va este también está enterito este también está enterito este solo hay que hacer así se cae la piel sola veis abiertos sin ningún problema ahí está y todos los demás pues parecido se pelan solos funciona de cine pues eso ha sido todo por hoy 20 ajos pelados en 20 segunditos no os preocupéis si no vais a consumir todos los ajos directamente si los vais a utilizar otro día no hay problema puedes pelar un montón de ajos y guardarlos en un botecito de cristal bien tapado los guardas en la nevera en el frigorífico y te aguantan un montonazo de tiempo solo tienes que cogerlos cuando los necesites y listo si conocéis más truquitos de cocina como este dejadmelos en los comentarios me ayudáis un montón y si queréis que siga haciendo vídeos con trucos de cocina que me saque de la chistera dejadme un super like hacedmelo saber en los comentarios y además espero que os haya gustado el vídeo y si es así nos vemos en los próximos si os quiere gracias por estar ahí chau 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 Gracias por ver el video.